Un saludo, soy la doctora Nancy Abrubaez, directora interina del Sistema de Bibliotecas. Estamos próximos a celebrar nuestra Semana de la Biblioteca y queremos que todos ustedes en este retorno a la presencialidad, nuestra comunidad universitaria, profesores, estudiantes y personal no docente, venga a nuestras facilidades a usar nuestras impresoras, nuestros centros de cómputos, nuestros salones de estudio grupal y sobre todo, estamos abriendo tu biblioteca hasta las 12 de la medianoche y los sábados. Queremos que conectes con el Sistema de Bibliotecas y vengas a visitar. Sistema de Bibliotecas y vengas a visitar.